Where are you? ¡Suscríbete! ¿Podéis leerme la mente? ¡Suscríbete! 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 Unos bandidos han montado un peaje en esta zona. ¡Tenid cuidado! ¡Espero que tengáis el oro que quieren! ¡Suscríbete! nos matarían. Me temo que este camino es privado. Tendréis que pagar para pasar. Claro que siempre podríamos usar vuestra cabeza de adorno. A nosotros nos vale cualquiera. Así que a menos que queráis acabar muerto, nos entregaréis vuestra pasta. ¿Eso es el oro? Vamos, dádmelo. Estoy esperando. Está intentando colarse. A por él. Eso tiene que doler. Esto no puede ser muerto. ¡Suscríbete al canal! 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 Es fácil. Perseguís pollos. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias a Abo! ¡Creí que íbamos a morir en este infernal lugar! ¡Tenemos que llegar a los campos tumularios al otro lado de Darkwood! ¡Id delante! ¡Os seguiremos! ¡Cuanto antes dejemos atrás este bosque, mejor! ¡Aquí hay cosas antinaturales! Voy En Darkwood encontraréis la capilla de Scorn Complaced allí a sus deidades e infundirán vuestra alma de mal ¡Ah! ¡Socorro! ¡Algo me ha mordido y dado por muerto! ¡Por favor, dejadme acompañaros! ¡Que no nos siga! ¡Está infectado! ¡Se comerá nuestras tripas sin darnos cuenta! ¡Hemos hecho un juramento de comerciante! ¡Tenemos que ayudarle! ¡Esto no es buena idea! ¡No es buena idea para nada! ¡Puedo pagaros bien y no causaré problemas! ¡Gracias, héroe! ¡Os estoy muy agradecido! Voy ¡Atención, viajero! Bloqueo el paso a todos, salvo al más veterano en combate Si lo solicitáis Si lo solicitáis Mis guardianes pondrán a prueba vuestro temple Superad su reto Y la recompensa que ocu... Veo que estáis listos para vuestra prueba ¡Guardianes! ¡Héroe! De los otros tipos para mí ¡Ay! ¡Apíritas! 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 No lo tengo... ¡Vamos a morir todos! Esto me recuerda a lo que le pasó una vez a mi primo. Se perdió con otros comerciantes y no encontró el camino de vuelta en la última. Reservaos vuestras historias para vos, ¿vale? Os siguen. ¡Ve! 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 ¿Tengo algún agrofijo? Sí. ¡Ve! ¡Ve! No os funcionamos. Necesito desearlo y el equipo de vida. ¡Ve! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Si creéis que esto es malo, deberíais haber estado en el último viaje. Os sigo. ¡Suscríbete! 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 ¡Auxilio, socorró! ¡Suscríbete! ¡Cállame! ¡Adelante! Esto me recuerda a cuando acababa de convertirme. ¡Habéis derrotado a mis guardias! ¡Estoy hecha, Volvo! ¡Adelante! ¡Pasad! ¡Pasad! Lo que daría por estar ahora mismo en una taberna acogedora y segura. ¡Pensad en los beneficios que obtendremos al final de esto! ¡Cuidado, héroe! ¡Esas esporas son peligrosas! ¡No os acerquéis demasiado! ¡No os acerquéis! ¡No creo que se vuelva a levantar! ¡Hay que seguir avanzando! ¡Seguro que hay! ¡El campamento comercial es por la siguiente puerta! ¡Allí nos pueden acercer! ¡Sí! ¡Tenemos que darnos prisa! Pensad en los beneficios que obtendremos al final de esto ¡Aquí va! Voy. Hemos logrado llegar al primer campamento. Estupendo. Podemos quedarnos aquí hasta que estéis listos para seguir. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!